Hola, hola, si no estén muy bien, espero que estén teniendo un día excelente. Estamos en mi baño porque no hay internet en otro lado, así que no me juzguen. Y vamos a ver mi reacción a mi carta para mi yo del 2017, que les dejo el video en la cajita de información y vamos a empezar. Jenny, Jenny del 2017, dime que ya estás en la maestría, ¿por fin te decidiste especializarte en algo que fue derecho de odor, aduanero, otra cosa, otra cosa? No he decidido en nada porque creo que estoy muy joven para hacerlo, creo que necesito más tiempo para saber realmente en qué quiero especializarme. En ese tiempo estaba súper segura, pero ahora ya no, así que no lo logré eso. Ya, ¿ya te fuiste a hacer tu diplomado? Ya, ya sabes, coser así full, súper bien, ¿ya o sigues con las mismas, con la misma máquina que te regalaron? Sigo con la misma máquina que me regalaron y sigo con lo mismo, con la misma base que dejé en el 2016. ¡No! ¿En cuántos lugares ya te fuiste a trabajar aquí? ¿En cuántos? ¿Encontraste el ideal para ti o de verdad? ¿Entraste a trabajar en algún lado? ¡Échale ganas, échale ganas! O sea, empecé a trabajar como en tres lugares y ninguno me gustó, entonces, mmm, le voy a echar ganas, le voy a echar ganas. Dice Jenny de 2016, así que Jenny de 2018 le va a echar muchas, muchas ganas. Hola, no me fui, no me mudé sola, no, no me fui a mudar con Alexis, porque planeamos mudarnos en noviembre de 2017, pero en septiembre de 2017 se cayó todo mi pueblo, pasó lo del sismo, entonces, todo el dinero se fue ahí. Y aparte, no ahorré mucho para irnos a vivir y es mucho dinero. ¿Por qué? ¿A la fecha de hoy es el amor de tu vida? ¿O para el año que entra me digas, sí, es el amor de mi vida también? ¡Yeah! Sigo con Alexis, llevamos dos años y algo y estamos súper contentos de estar juntos y es el amor de mi vida actual y lo amo muchísimo. Alexis, te amo. O de mi vida actual. Y dime, ¿te gustó vivir con él en noviembre? ¿Cómo lo tenía planeado? Ya ven, ya ven. ¿Puedo comprar un food truck para estar vendiendo comida? ¡Oh! ¡No hemos planeado la food truck! ¡Oh, rayos! ¡Chin! Tenemos que ahorrar para la food truck. Este debería de ser un propósito de año nuevo. ¿Esta semana? Ese plan sigue, ¿verdad? ¿Y se fueron a todos los conciertos y amigos y por ahí? ¿A quién sabe dónde te llevó o qué? Sí, él ama los conciertos. Yo los odio, pero sí fuimos a todos los conciertos que él quiso, menos al Vive porque fue el fin de semana que yo me fui a Las Vegas. ¿O se fueron nada más de viaje? ¿El Oaxaca o Guanajuato? Digo, un viaje porque los íbamos a hacer en diciembre, así que... Ya, fíjate en el computador, sigues en las mismas, la metiste, la tiraste... Sigo con la misma computadora, este año es del definitivo, creo. Hola, donate tu cabello ya. Mira, hoy lo tenemos así. No, lo tenía aquí, o sea, abajo de la bubi. Y ahora lo tengo aquí, que no se deja peinar. Lo donamos, lo donamos, ese es un punto. ¿Ya te sabes maquillar? ¿Sigues con el mismo maquillaje de siempre que pareces retrato, pero no? Sigo con el mismo maquillaje de siempre y parezco retrato, pero no me importa, me encanta mi maquillaje, así que... ¿Te lo viste a una network? ¿Tiene que no? ¿Tú viste a una network? ¿O dime qué sitio viste? ¿No siente que lo viste contrando 70 veces? Por favor, dímelo, dímelo, dímelo. ¿Te dejaste todos tus vicios, Jennifer? ¿Tus castaneras, si necesarios? Sí, sí, ese es el minimalismo, uff, entró mil por ciento en este año y gastaderas innecesarias, sí, pero me la pasé gastando mi dinero en comida, que eso es muy malo. Comida chatarra, comida chatarra. Dime, por favor, que no te casas, ¿tienes hijos? Y que te están en el salgo como persona. Y yo no me he casado, no tengo hijos, no estoy embarazada y me estoy realizando como persona soltera, he estado civil soltero, tengo mi relación con Alexis, pero jurídicamente no estoy casada y no tengo niños. Y bueno, tengo a Garo, tengo a Rufus y tengo a Gre, que son mis animalitos preciosos y hermosos, dos gatos y un perro, pero no soy madre todavía de una persona. ¿Ya le hablas a esa persona a la que no le hablabas? Ya te lo he dicho. Nos hablamos dos veces en el año y yo le hablé nada más para hacer un video. Entonces, era un chico, era un amigo, uno de mis mejores amigos de la preparatoria, pero se terminó esa relación de amistad, obviamente. Adiós. Ya, en este video digo adiós. ¿Viste más con tus amigas, con Laura y con Gabi? Dime que ya te reuniste más con tus amigos. Ay, con ellas me dejé de hablar. Y en el 2017 nada más me enfermé dos veces al año. Antes de terminar el año y a principios de año, como por abril, o sea, dos veces. ¡Yay! Lo logramos. Casi, casi todo. Así que vamos a empezar con mi carta a mi yo del 2018. Que ya estamos en el 2018, lamentablemente este no lo pude grabar antes, pero vamos a empezar. Jerry del 2018. Trabaja, trabaja mucho, esfuérzate, sal adelante, ahorra, ahorra, que es lo importante. Jenny, dime que ahorraste, dime que viajaste, que ya cumpliste tus propósitos de año nuevo, que son muy poquitos, pero que sí implican ahorrar. Y tu salud vocal debe ser muy, muy importante porque ya tienes tus dientes chuecos. Jenny del 2018, arreglalos por favor. Y también procura a tu familia, procura a tus amigos, procura a tu novio. Y trato de ser una persona más tolerante porque estás súper mega amargada. No tengo otros. Jenny del 2018 trata de tener proyectos a corto, a mediano y a largo plazo que se cumplan determinadamente. Está exactamente como lo dijo la del 2016, a la del 2017. Jenny, no te embaraces, no tengas hijos, no te cases, es lo peor que puedas hacer en la vida. Y Jenny del 2018, te mando un beso enorme. ¿Cómo está tu cabello? Es más, Jenny del 2018, ¿cómo está tu cabello de largo? Ahorita lo tienes así, sin peinar y estás en el baño grabando un video. Ya tienes donde grabar, ya hay internet en tu casa porque llevas cuatro meses sin luz en tu casa. ¿Entiende cómo pasó lo del temblor? ¿Cómo siguen las cosas? Tu pueblo está destruido, ¿ahora cómo está? Jenny del 2018, un abrazo. Y si les gustó este video, pónganlo un dedito arriba, pónganlo sus favoritos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.